Iniciando los actos celebratorios de la memorable jornada del 17 de octubre de 1945, la Confederación General del Trabajo, Isa, al tope del mástil, erigido en la histórica Plaza de Mayo, la bandera de la patria. En esta ya vieja Secretaría de Trabajo y Previsión, que día tantas satisfacciones a los gremios del país, y a diario se están suscribiendo convenios con todos los gremios del país. Usted paga el pasaje y el gobierno se hospedaje, y ya ha repartidido en las fábricas, en los talleres, en las mecanas localidades rurales, y en las barriadas obreras, como realización feliz de uno de los derechos del trabajador. A ninguno está navegando por razones económicas disfrutar el magnífico clima tandilense y la maravilla sedante de sus paisajes. Aquí está el pueblo, dice la señora Eva Perón. Aquí está el pueblo trabajador al lado de la patria, porque está presente al lado del más preclaro, del más ilustre de los argentinos, el general Perón. Con la presencia del general Perón, su señora esposa, ministros y altos funcionarios, se cumple la sesión final de este importante Congreso Obrero. El mejor que prometer es realizar. Dicen a todos los vientos, los vices, que van recuperando tierras para el trabajo productivo. Los buques argentinos, que transportan nuestros productos a todos los puertos del mundo. Los caños, que traen el aliento de la tierra madre, desde la lejanía, para encender el fuego de nuestro hogar. Va a celebrarse el primero de mayo y todos los trabajadores con Praternitzarán jubilosos en la fiesta del trabajo. Iguales pido a Dios que no le permita a sus interesados levantar la mano contra Perón. Porque no hay de este día, no hay de este día, ese día ni de la noche. Yo faltré con el pueblo trabajador. Yo faltré con las mujeres del pueblo. Yo faltré con los encantados de la patria. ¡Muerta, amiga! Para no dejar en ti ningún ladrillo, pero una peronista. ¡Muerta, amiga! Evita visitaba las fábricas y los barrios obreros periódicamente y se convirtió en un nexo fundamental entre los gremios y el gobierno. Atendía a las delegaciones obreras semanalmente y formó parte de numerosas negociaciones colectivas de trabajo. La CGT fue una de las principales impulsoras de la candidatura de Evita a la vicepresidencia en 1951. ¡Gracias! 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 Gracias.